Y es la vida que tú puedes mejorar o empeorar según tu creencia Y no me refiero directamente a la religión porque las religiones enseñan cualquier cantidad de cosas y todas llegan al mismo punto, a la fe La religión es como esta carta hermanos, de aquí no se sale Esta carta rectangular, la religión es cuadriculada Porque siempre van a tener la razón según su doctrina Pero según su enseñanza nos queda mucho que desear Usted que ha ido a centros religiosos, ya sean evangélicos, adventistas, católicos o demás Que ha ido a otros consultorios, que ha ido a misas de sanación, de curación y no ha encontrado la solución a su problema Que no ha encontrado la sanación a su enfermedad Hoy mismo visíteme y consúlteme Yo le daré la solución inmediata a todos sus problemas por vías espirituales Yo curo, sano, ayudo, restauro a todas las personas que quieren salir adelante Cuando los dardos del enemigo lleguen a usted diciendo ¿Será que sí? ¿Será que no? Tome su teléfono y compruébelo con su llamada Con una sola llamada que usted me haga Yo le digo directamente ¿Cómo le puedo colaborar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Y qué solución le puedo dar? Usted que no puede venir a mi oficina porque le queda muy lejos Hago trabajos a larga distancia ¿Para qué? Para que usted encuentre la solución a su problema Allá en el sitio de trabajo, en el recinto donde esté Y para que se dé cuenta que si hay esperanza para usted Que podemos ser felices Que vamos a lograr los éxitos La ayuda espiritual, la felicidad, el amor Y la normalidad en todos los aspectos Usted fue creado para el éxito, el triunfo, la prosperidad Y no para el fracaso Recuerde que usted es lo que Dios más ama Que fue creado a imagen y semejanza del arquitecto del planeta Que todo lo que usted haga visible, positivo